hola hola amiguitas cómo están bienvenidas a un nuevo vídeo como siempre agradecida a dios por permitirme estar aquí compartiendo con ustedes un tutorial más bienvenidos bienvenidas el día de hoy quiero compartirles el paso a paso de este hermoso tulipa es un separador de libros es muy bonito vean es muy fácil de hacer muy sencillo lo podemos hacer en varios colores créanme que les va a encantar y es excelente para poder emprender ahora en estas fechas que puede ser ideal para regalar para obsequiar a alguien entonces vamos a hacer el paso a paso de este hermoso tulipán es para separador de libros a los que les encanta leer esta es una buena opción para tener este hermoso separador y así decorar sus libros de una manera única y divertida entonces vamos a hacer el paso a paso de este hermoso tulipán voy a trabajar con un gancho número 3 ahí está y con un grosor de hilo de 3 milímetros es un hilo grueso la marca y el grosor de hilo que desean utilizar ya eso depende de ustedes qué grosor qué marca va a depender mucho del final de su trabajo entonces vamos a empezar haciendo un nudo ahí están y voy a subir 7 cadenas 1 2 3 4 5 6 y 7 me regreso a la segunda cadena sin contar con la que está en el gancho 1 y 2 ahí en la segunda cadena hago un punto bajo o punto enano como lo conozcan algunas en el siguiente punto también voy a hacer otro punto bajo en los siguientes dos puntos voy a hacer un punto medio alto en cada punto o media vareta como lo conozcan algunas amiguitas entonces trazada e ingreso al siguiente punto jalo la hebra tengo ahí tres barriguitas agarro hebra y saco todo y saco todo y ahí se forma un punto medio alto en el siguiente punto también otro punto medio alto en los siguientes dos puntos vamos a hacer puntos altos o puntos varetas entonces lazada ingresa al siguiente punto jalo la hebra saco dos barriguitas y dos ahí se forma un punto alto aquí en el siguiente punto y último vamos a hacer seis puntos altos en el mismo lugar 1 2 3 damos vuelta aquí nuestro tejido para seguir trabajando la otra parte agarramos este ahorita que empezamos a hacer 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 nuestro nudo y lo ocultamos aquí va al punto número 4 5 y 6 ahí están seis puntos altos o puntos varetas ahora en el siguiente punto un punto alto que corresponde al siguiente punto punto medio alto ahí está uno y en el siguiente vamos a hacer otro punto medio alto en los siguientes dos puntos vamos a hacer puntos bajos o puntos enanos uno y dos ahí está subo una cadena y bajo a este último punto y hago un punto deslizado ahí está cerrada la primera vuelta vean ahí se va formando nuestra tulipán entonces aquí vamos a subir dos cadenas al aire nuevamente y vamos a hacer tres puntos altos 1 2 2 y 3 ahí están dos cadenas y bajo a ese último punto y hago un punto deslizado vean ahí ahora vengo acá al primer punto ingresamos ahí hacemos un punto deslizado y ahí vamos a subir tres cadenas una dos y tres y ahí mismo en ese mismo punto vamos a hacer dos puntos altos en el mismo lugar uno y dos pasamos al siguiente punto vamos a hacer un aumento de punto alto sería dos puntos altos en el mismo lugar ahí están ahora en los siguientes dos puntos vamos a hacer aumentos de puntos medios altos aquí primer aumento de punto medio alto siguiente punto otro aumento de punto medio alto ahí está y aquí llegué donde están nuestros seis puntos altos vean aquí a esta parte a la parte central entonces ahí en esos seis puntos vamos a hacer aumentos de puntos bajos entonces en esos seis puntos altos vamos a hacer aumentos de puntos bajos al final de esta segunda vuelta aquí en esta curva vamos a tener 12 puntos bajos entonces vamos a empezar primer punto aumento siguiente punto aumento llevo todos tercer aumento cuarto aumento quinto aumento quinto aumento ahí está sexto aumento y ahora vamos a empezar haciendo nuevamente lo que hicimos en esta parte la parte de acá en los siguientes dos puntos vamos a hacer aumentos de puntos medios altos 1 y 2 ahí están dos aumentos de puntos medios altos en el siguiente punto vamos a hacer un aumento de punto alto punto vareta 1 ahí está el primer aumento en el siguiente punto vamos a hacer aumento de punto alto ahí está subimos 3 cadenas 1 2 y 3 y vengo aquí a este siguiente punto al lado y hago un punto deslizado para cerrar nuestra segunda y última vuelta cortamos esta hebra llevamos a la parte de atrás de nuestro tejido para luego hacerla perder vean y ahí se formó nuestra flor de tulipán vean es muy bonita muy fácil de hacer como lo pudieron ver vean ahí quedó pueden hacerlo en el color que ustedes desean créanme que estos en estas cositas en estas cositas se llevan muy poco tiempo para elaborar las y salen muy bien a la venta y así podemos reutilizar y los que tenemos ahí restantes entonces yo les recomiendo que lo haga ahora esto lo vamos a hacer perder luego con una aguja lanera voy a hacerle más corta voy a hacerle más cortito y luego lo hago perder entonces vamos a ver a nuestro tejido aquí y vamos a venir aquí al punto central de nuestro tejido ahí y vamos a ingresar nuestro color verde ahí está y vamos a subir 57 cadenas 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 51 52 53 54 55 56 57 ok amiguitos aquí están 57 cadenas 50 cadenas son para el tamaño que es de mi libro si ustedes de las 50 cadenas desean hacerle más corto más largo ya eso depende de ustedes las 7 cadenas son para hacer la hojita entonces ya aclarado esa situación vamos a regresarnos a la segunda cadena y vamos a hacer un punto deslizado en el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo en el siguiente punto un punto medio alto siguiente punto 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 alto siguiente punto punto medio alto siguiente punto punto bajo ahí está ahora vamos a subir una cadena y damos vuelta a nuestro tejido y aquí donde hicimos nuestro punto bajo vamos a hacer nuevamente otro punto bajo pero dándonos la vuelta para trabajar acá la otra parte de nuestra hojita entonces en el siguiente punto nos corresponde hacer un punto medio alto en el siguiente punto tenemos que hacer un punto alto siguiente punto punto medio alto siguiente punto punto bajo siguiente punto punto deslizado ahí está vean ahí se formó nuestra hojita entonces aquí vamos a deslizarnos en los puntos del centro aquí donde me deslice nuevamente me voy a deslizar paso al siguiente punto me deslizo aquí en el centro vamos a hacer una cadena deslizadora nos vamos a deslizar haciendo puntos vean ahí nos deslizamos siguiente punto y último nos deslizamos y vamos a venir ahora sí ahora vamos a venir a estas cadenas que hicimos nuestras 50 cadenas vamos a hacer un punto bajo en cada punto o punto enano vamos a regresar nos ha sido un punto bajo en cada punto y así lo vamos a hacer en todos los puntos hasta llegar a nuestra florcita tulipán y luego cortamos nuestra hebra entonces vamos a seguir listo amiguitas aquí está nuestro tulipán terminado cuéntame qué les pareció esta idea de reutilizar nuestros hilos que están ahí restantes a mí me encantó esos hilos que tenemos ahí restantes ya no los vamos a votar entonces lo vamos a reutilizar haciendo estos hermosos separadores de libros llevan muy poco material muy poco tiempo para elaborarlos y así podemos nosotros como emprendedoras hacer nuevas cositas para poder emprender amiguitas si les gustó el tutorial del día de hoy no olvides dejarme un dedito arriba comparte en tus grupos con tus amistades para que otras amiguitas también puedan ver y puedan hacer estos hermosos separadores de libros ahí están vean es muy bonito aquí tengo en otro color hágalo en varios colores también te invito a que te suscribas actives la campanita y así no te pierdas ninguno de nuestros futuros vídeos tutoriales gracias amiguitas por estar aquí dios me los bendiga vamos a añadirle aquí a nuestro libro vean queda muy bonito de esta manera vean queda la hojita fuera y la flor también para acá ahí está vean así de esta manera a mí no personal me encantó hay personas que aman la lectura entonces qué manera de decorar nuestros libros de una manera única y divertida entonces hagamos estas cositas que se venden muy bien gracias amiguitas por estar aquí dios me los bendiga grandemente y nos estaremos viendo en un próximo vídeo bye